Más información del ámbito educativo, en este caso porque en la Escuela de Artes se está realizando un mural por parte de profesores y estudiantes del establecimiento y para conocer detalles de esta actividad vamos a tomar contacto con uno de los profesores a cargo. Está en línea Mauricio Florentino. Mauricio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias a ustedes por la oportunidad de difundir lo que estamos haciendo. Bueno, contanos justamente qué es esto que están haciendo, cómo surge la idea de realizar este mural. Bueno, un poco, primero antes que nada agradecer a las autoridades, a los directivos, a los estudiantes, a todos los que posibilitaron que esto se lleve a cabo. Y bueno, partiendo un poco de ahí, de la idea, esto surge como un proyecto institucional que busca unir, sé que estamos en un contexto político complicado, entonces la idea aparte de juntarnos, de charlar, hay una necesidad muy grande de justamente juntarse y creo que el arte es una forma de unir todo esto. Y planteamos la idea con el grupo de estudiantes de pintar las paredes de la escuela en base a ideas que fueron surgiendo. En un principio fue tomar una parte de cada carrera y plasmarla en la pared. Entonces hicimos la convocatoria, nos empezamos a juntar, a diseñar, a bocetar. Y bueno, así se fue armando un poco esta idea. Bien. ¿Hay una temática en particular en el mural? ¿Hay un punto de partida para definir cuál va a ser finalmente el trabajo que quede plasmado? No, en sí, o sea, sí en parte queríamos que las carreras de la escuela queden reflejadas en el diseño, en el boceto. Y también partimos de, bueno, tenemos a Carlos Torrayarona, que es el artista pehuajense que lleva el nombre de la escuela. Entonces partimos de utilizar su trazo y su concepto en los dibujos. Y a partir de ahí fuimos buscando una unión y como que nos apropiamos de su estética, de su estilo, y tratamos de implementarlo en los bocetos que fuimos realizando. Fue un boceto colaborativo donde todos fuimos participando. No sé, venía una persona de fotografía y decía, bueno, estaría bueno que haya una cámara acá y traía algún diseño. Y otra persona que por ahí de artes visuales, que está más canchera con lo que es el dibujo, tomaba esa idea y la trataba de llevar al papel. Y así fuimos trabajando entre todos y todas y pudimos ir buscando una idea que una y que cierre el concepto. ¿Esto es con alumnos de un año en particular, de todas las carreras, de todo el establecimiento? No, en sí, trabajamos entre todos. O sea, acá trabajaron tanto docentes como estudiantes, como preceptores, directivos. Fue un trabajo colaborativo entre todos. Es más, incluso yo no soy dibujante, ni la tengo clara en lo que es el dibujo, pero así todo hay un momento en el que uno se encuentra, incluso está haciendo dibujitos, o pintando incluso, mezclando colores. Y creo que también después, ¿no? Que no hace falta ser un gran artista para venir y trabajar en esta idea del mural, sino que cada uno va colaborando con lo que puede. Y también aprendiendo, porque estoy aprendiendo, en este caso, me pongo yo a mí como ejemplo, que no sé nada del área, pero sin embargo estoy aprendiendo un montón y creo que el resto de los participantes también. Bien, bueno, ¿cómo va el trabajo? Digo, ¿cuántos días llevan trabajando? ¿Cómo tienen planeado organizar todo para terminar este mural? Bien, el mural, o sea, el concepto y la idea se empezó a trabajar durante la Semana de las Artes, que fue interesante también porque vino gente ajena por ahí en la institución que también estuvo colaborando. Y después nos pusimos de acuerdo porque necesitamos pintura y no tenemos plata. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos a vender pizzas y sorrentinos, ahí pudimos juntar un poco de dinero, compramos pintura, y ahora en este momento estamos en la etapa de, ya plasmamos el diseño de las paredes, y justo ayer comenzamos a pintar y a darle color. Y estamos en ese proceso. Yo calculo que entre esta semana, la otra, y quizás la otra, ya estemos inaugurando este mural. Bien. El objetivo de unir, esto de reunir a la comunidad educativa, a los distintos actores, esto de decidir en conjunto, esto de charlar, ya se está cumpliendo. Sí, 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 es muy interesante porque, bueno, el Consejo Escolar también colaboró, toda la gente siempre sumó, incluso, no sé, parientes que por ahí te acercan un pincel o un tarjeto de pintura que les sobró de cuando pintaron la casa. O sea, es interesante que no solo abarca a trabajar en conjunto, o sea, que no solo convoca a la gente de la institución, sino que también se expande un poco más, ¿no? Y eso es interesante porque en esto de juntarse y charlar, uno va encontrando puntos en común y se va conociendo con el otro y esas distancias van desapareciendo y creo que va a ser importante, nada, para la construcción de la sociedad y mismo de la identidad que tiene la escuela, ¿no? De utilizar el arte como herramienta de transformación social. Mauricio, felicitaciones por la iniciativa, por el trabajo a toda la comunidad educativa de la Escuela de Arte. Por supuesto, los comprometemos a pasarnos imágenes del trabajo que están haciendo y de avisarnos, por supuesto, cuándo será la inauguración. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de difundir el trabajo de la escuela y sí, vamos a estar en contacto para ir comentando a ver cómo sigue esto e invitarlos, obviamente, también a ustedes y a toda la comunidad a que vengan a la inauguración. Va a ser un lindo momento para compartir. A disposición, por supuesto. Que tengas buen día. Bueno, muchas gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Mauricio Florentino es docente de la Escuela de Arte Carlos Torrayardona. Así trabajan alumnos, docentes, directivos, preceptores, todos y las familias también en este mural colaborativo para trabajar un poco desde la unión y desde el compartir con una propuesta que una también a todas las carreras. Gracias. 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 Gracias.